El año pasado, en el mes de octubre, la Cámara de Senadores autorizó el ascenso y en el mes de diciembre el Ministerio de Defensa nos hizo un reconocimiento a las tres mujeres porque era un hito en la historia del país, porque era la primera vez que accedíamos al grado una mujer. Además, una de ellas, por ejemplo, es quien acompaña al presidente, ¿verdad? La de Can, el presidente Echeverry, exactamente. Bien, o sea, en importancia, es muy significativo y sobre todo para el género femenino de tener la oportunidad de representar al país como coronel y a su vez dentro de lo que te gusta, que es la Fuerza Aérea, ¿verdad? Sí, me encanta. ¿Cómo nace ese amor y esa pasión por el tema de las aeronaves, la Fuerza Aérea, el aeropuerto? Bueno, volar siempre me gustó y yo en el año 96 llegó a Tacuarembola, revista de la Escuela Militar de Aeronáutica, que se llama ALAS, y que, bueno, donde anunciaba que al año siguiente se abría la posibilidad de la inscripción, del ingreso de mujeres a la Fuerza Aérea de Uruguay. En el año 1997. Ah, mira tú. Sí, entonces me preparé todo ese año, el 96 físicamente, y que no le comenté a nadie porque era como que era medio, no era muy común, y sabía asplanato, el profesor sabía, y mi familia, y bueno, cuando estuve pronta de que estaba así para ir a dar, ahí sí, dije que todo, pa, que estás loca, que, no, y eso, como que nadie entendía mucho, pero bueno, me presenté, me salvé todos los exámenes, eran 120 postulantes, y quedamos 30 en primera instancia y 6 mujeres. Y bueno, y a lo largo de la carrera de los 4 años, 2 se fueron y al final nos recibimos 4 mujeres. Bueno, luego de ser ascendida coronel, imaginaba yo también de que te iban a designar en tareas de carácter o internacional o a nivel nacional. ¿Te has quedado aquí en el aeropuerto de Tacuarembó? Sí, pero el cargo, soy jefa regional norte. Ah, bien, bien, bien. En todos los aeropuertos del norte del país, o sea, bajo mi mando están los aeropuertos de Salto, Paisandú, Artigas, Rivera, Tacuarembó y Bichadero y San Gregorio. Había gente que no sabía que teníamos un aeropuerto. Bueno, hay gente que no sabe mucho, generalmente, y como la democracia y libertad de las redes permiten la opinión, también surgió por allí esa pregunta. ¿Existe un aeropuerto en Tacuarembó? Sí, existe un aeropuerto en Tacuarembó. Es más, te diré que fue uno de los primeros lugares, aunque tú no creas que ahora no recuerdo bien el año, me falla la memoria, que operó Pluna. Entonces, fue uno de los primeros lugares donde bajó Pluna. Y estamos hablando de aeronaves en nuestro departamento y con pista. Con pista de, porque ahí era pista de pasto, con pista de bitumen, como al día de hoy, que es un tratamiento bituminoso. La pista es a partir del año 1983, que ahí se hicieron las instalaciones nuevas, actuales, donde está el aeropuerto y está con, bueno, con tanques de combustible y eso, pero desde el año 2021 recién empezó a funcionar el despacho de combustible. La pregunta se cae de madura, ¿verdad? Perteneces a la Fuerza Aérea. ¿Eres piloto? Soy navegante. ¿Navegante? Sí, que es copiloto, que es como un copiloto y controlador de interceptación. Pero dentro de las pruebas, me imagino que también tenías que pilotar un avión. Sí, sabemos, ante una situación de emergencia, sabemos, sí, manejar el avión. Las maniobras en una emergencia podríamos, sí, llegar a intervenir. Pero por Fuerza Aérea soy navegante y controlador. Bueno, mañana es Aeropuerto de Puertas Abiertas. Entonces, justamente así lo refiere la palabra, porque van a recepcionar la llegada de público, la llegada de ciudadanos que deseen conocer sobre las aeronaves que generalmente llegan al aeropuerto o que parten justamente desde allí. Sí, exacto. La actividad, particularmente del día de mañana, en el día de ayer llegaron, llegó el escuadrón de enlace, que tiene asiento en la Bolgaria 2 en Durazno, y ellos en su planificación anual de instrucción y práctica, siempre se planifican dos o tres despliegues en el país. Y, bueno, en esta oportunidad eligieron el aeropuerto, o sea, del aeropuerto, perdón, del departamento, con dos tipos de aeronaves. Con Cessna 206, que es la clásica que la gente le dice de la avioneta. Sí. ¿Está? Está mal dicho, ya te paso el dato. El aeropuerto, que es un V-58 también, que pertenece a ese escuadrón. Particularmente esta actividad, ellos lo que se quiere es que la gente acercara a las personas que se acerquen a las aeronaves, que conversen con las tripulaciones, que, bueno, que vean los comandos, que se sienten, que entren, o sea, que se vinculen, se acerquen a las aeronaves. Y, aparte, van a venir también por la jornada de mañana, va a venir un Pilatus, que también es de Durazno, y ese avión va a hacer demostración aérea. Va a venir un Armaki, que es el avión de instrucción de la Escuela Militar de Aeronáutica, donde se estudia para ser oficial de la Fuerza Aérea. Y también van a hacer demostraciones y van a estar presentes en la jornada. También invitamos al Liceo Militar, para también ofrecer sus estudios y presentar la currícula que ellos tienen. Y, bueno, la idea es esa, acercar a la aprobación a la actividad aeronáutica, que no es algo muy común en el departamento, y, bueno, es una posibilidad que muchos, es la primera vez que están tan cerca de un avión. Sobre todo los niños también, ¿no? Exacto. Bueno, los niños y mayores también, ¿no? Y mayores. Y van a haber aviones que van a aterrizar, por ejemplo, mientras se están haciendo la prueba, van a aterrizar. Ahí va a haber una muestra estática. Una muestra estática. Y va a haber también aviones que se van a ir y hacen la demostración, y otros que llegan también. Y hay aviones que son particulares, ¿verdad? En esta ocasión, como en realidad el evento es porque se desplegó el escuadrón, particularmente son todas aeronaves militares. O sea, son las aeronaves del escuadrón y esas que te comenté que vienen de Durazno y de la Escuela Militar Aeronáutica. O sea, no es como la actividad, no sé si recordás, que hicimos el año pasado. Sí, recuerdo, el año pasado. Había muy bonitas aeronaves, que la verdad uno no las conoce habitualmente, sino está allí en el lugar, y yo tampoco sabía de que teníamos tantas aeronaves aquí en el entorno antacolombia. Bueno, la idea es, eso está en el debe ahora, porque fue muy... Siempre me preguntan, ¿y cuándo vas a volver a ser? Este año, no es promesa, pero está en el debe de poder llegar a ser y con más concurrencia de otra, de mucha gente que me ha dicho que la próxima vez que hiciera una actividad esa se prendían. Por eso también te digo que es el día jueves, porque también ya llegar más, ¿por qué lo hacen un jueves? Es que ellos se van el día viernes en la mañana y, bueno, por eso se hace en el día de mañana. Bien, aguantame un segundito. ¿Cuál es la del medio acá, de las dos llaves? Porque me está sacando la imagen y no me está permitiendo tener una imagen correcta de... ¿Está? Bien, gracias. Esperemos que pueda tener una imagen de algo apreciable. Una lástima porque tenemos algún foquito que no nos está dando la luz necesaria. Ana Inés, la invitación es a todo público. Exacto. A todo público, mayores y menores. Menores acompañando a los padres, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entra libre, no tiene costo. Y bueno, es eso, pasar un rato lindo y acercarse a mi mundo. Un poco al mundo aeronáutico y, como te decía, que no es algo común en el departamento. Oportunidad, creo que viene el presidente el día jueves. No sé si viene en avión. ¿Tenés algún dato? Probablemente. Para que pregunte algo que, bueno, sé que después la gente se va a acercar también porque llega el presidente en el avión presidencial propiamente. Te consulto al respecto del horario y de la dirección porque mucha gente no sabe de qué es Camino Rincón de Tranqueras, ¿verdad? Exactamente, por Valle de Ordoñes hasta la Escuela 74 del Paraíso y ahí se dobla mano izquierda. Hay igual una cartelería que tiene un avioncito con una flechita y este que indica después, es un kilómetro para adelante de la Escuela del Paraíso que es donde hay que doblar a la izquierda. A la izquierda y después hacia adelante, ¿no? A la izquierda y después a la derecha recto. Sí, exacto. ¿De cuánto? ¿Un kilómetro? Un kilómetro. De la Escuela del Paraíso queda un kilómetro. Bien, perfecto. De 4 a 6 de la tarde. De 4 a 6 de la tarde y, bueno, nada, los esperamos con muchas ganas porque es una de las partes más lindas la de interactuar con la sociedad y mostrarles un poco nuestro trabajo, ¿no? Que a veces, como decías tú, hay gente que ni siquiera sabe que hay un aeropuerto y, bueno, parte de nuestro trabajo es eso, es que las tripulaciones se entrenen. Para que tengas una idea, este tipo de aeronaves que están hoy en nuestro departamento son las que han hecho, hacen traslados, enlace quiere decir que, bueno, hacen traslados de, por ejemplo, de receptores de órganos, personas que necesitan en poco tiempo trasladarse a la capital, se hace eso, o de equipo o a algún médico en particular que hay que traerlo para realizar una operación, se puede hacer en este tipo de aeronaves. Y, bueno, siempre al servicio de la sociedad y tratando de hacer nuestro mejor trabajo. ¿Viste por allí algún comentario o algo negativo? ¿Querés hacer algún comentario a la referencia de ellos? Sobre todo, comentaban, eh, que no vaya a caer algún avión o algo por el estilo, ¿no? O sea, la buena energía también puede dar para adelante a la idea de que no van a ocurrir accidentes, esperemos todos, accidentes ocurren en todas partes, pero lo que entendemos es que son personas, pilotos, que se prepararon muy bien para realizar las maniobras que vayan a realizar, ¿no? Exacto, es una, hoy lo nombraba, es una idiosincrasia de la fuerza aérea es manejarse bajo las normas de seguridad operacional, o sea, a ningún integrante de la fuerza se, o sea, ni se nos pasa por la cabeza, este, operar sin seguridad. O sea, eso es lo primero, a veces, con eso no se puede ser flexible, o sea, de hecho no lo somos, si una aeronave está, está volando es porque está en orden de vuelo y tiene todas las capacidades que necesita para poder estar volando, si no, no va a estar volando. Este, y obviamente las tripulaciones también, o sea, todo, el que está volando es igual que la aeronave, está entrenado y tiene la capacidad para, para hacer eso. ¿En la fuerza aérea también está el orden de paracaidismo, por ejemplo? No, paracaidismo es, nosotros sí se hacen con aeronaves de la fuerza aérea, con el C-212, aviocar, pero es el batallón 14 del ejército nacional. Bien, de paracaidistas, incluso. Sí, de paracaidistas en Montevideo. Eso no está previsto, paracaidismo no está previsto para esa forma. No, no, te reitero que no es, la actividad no es como, esa es la que le dejo en el debe a la ciudadanía. Próximamente. Próximamente, que vamos a tratar de conjugar un poco más de aquella actividad que hicimos en el 2022, de tratar de replicarla, mejorarla. ¿Cuántas aeronaves dijiste? En tipos de aeronaves va a haber cuatro, y aeronaves van a haber seis. Seis aeronaves. Sí. Algunas van a estar haciendo pruebas aéreas, van a descender, y otras van a... Vuestra estática. Van a subir, justamente, ¿no? Sí. Muestra estática. Muestra estática es cuando la gente puede entrar a la aeronave, mirar los comandos y, bueno, y sacarse... En esta oportunidad no se va a poder subir, por ejemplo, a hacer una prueba. No, no, porque justamente, como te decía, la otra actividad que habíamos hecho, se había invitado al aeropuerto. Es la invitación a todo el público tacuarembuense, que sé que va a ir mucha gente, porque esto le apasiona al padre, a la madre, pero también al niño. ¿Van a poder conocer aviones de combate? ¿Son aviones de combate? No, son de enlace, o sea, hay de transporte, de instrucción, o sea, tenemos... ¿Cuáles son los aviones de combate, por ejemplo, que tenemos nosotros en Uruguay? ¿Qué aviones tenemos de combate? En este momento la función la están cumpliendo el Pilatus, el que va a ser la demostración aérea, este, porque... Hay uno que tiene un nombre, que le han puesto un nombre que se ha vuelto muy popular. A 37, Alfa. No, es un nombre, como no recuerdo ahora, pero sé que es un avión de los que tenemos acá, que son aviones, digamos, no de última generación, ¿verdad? Sí, no, pero sí, infelizmente, es el escuadrón en diciembre del año pasado. Sé que esta base que yo te digo está en Durazno. Sí, está en Durazno, pero dejó de volar. ¿Dejó de volar? Dejó de volar porque hubo una descontinuación. No, 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 una descontinuación del tema de la aviónica y tuvieron que dejar de volar. O sea, ahora sí o sí estamos dependiendo de, bueno, que el gobierno limpiasta. Ah, muy bien, una cuestión que viene por el tema de la inversión. Sí. Muy bien, Ana Inés, ha sido un placer tenerte aquí en los estudios de Radio Tacuarembó, de que hayas hecho tiempo en lo que es tu función y que, bueno, mañana esperemos que vaya mucho público también a acercarse a lo que es la aeronáutica, la aviónica, como dices tú también, la aviónica y al aeropuerto y conocer el aeropuerto de Puertas Abiertas. Ha sido muy agradable.